Yo también quiero unirme al agradecimiento a la universidad, al profesor Velázquez, por darme la oportunidad de estar con ustedes compartiendo reflexiones sobre temas tan trascendentales como el derecho penal, que hoy en día tiene unas particularidades o unas situaciones bastante concretas, bastante complejas y que requieren de este y de muchos espacios de reflexión. Quedar en el programa de último para hablar de la obra de Becaría era claramente previsible que todo lo que tenía que ver con Becaría ya se hubiese dicho. De todas formas, yo voy a hacer un viaje un poco diferente, ya que voy a hablar de un tema del que podemos decir de alguna forma tangencial se refirió Becaría, aunque yo creo que la propuesta de Becaría estaba orientada y estaba centrada fundamentalmente a un planteamiento relacionado con la prevención. Es decir, en la obra de Becaría se refleja claramente que el fin fundamental de su planteamiento, el fin fundamental de las reflexiones en torno a su obra, venían encaminadas a la prevención de la criminalidad, la prevención de los delitos. Becaría nos hablaba de, ya veis en la diapositiva, que enfatiza que la finalidad última es esa, no es el punto de discusión, no es lo que se discute, sino que la discusión estaría en los medios sobre los cuales podemos llegar a prevenir los delitos. La prevención hoy en día es un tema de gran actualidad, si uno mira la literatura, sobre todo de carácter criminológico, está en el orden del día. Algún autor americano dice que está de moda y así seguiremos por muchos años. Incluso hay autores que hablan de un nuevo paradigma. Sin embargo, desde Becaría venimos reflexionando en la prevención y Becaría lo que nos hace en su obra, aparte de otros aspectos que lo iremos viendo, es plantear un primer mecanismo para la prevención, que es el mecanismo penal. Ese mecanismo penal que plantea Becaría para su obra tiene una serie de características y una serie de requisitos. Para Becaría, el mecanismo penal como mecanismo preventivo no es cualquier sistema penal, sino que tiene unas características determinadas basadas en la certeza, la celeridad y la dureza de las penas. Y hay todo un equilibrio, hay todo un equilibrio geométrico de esas fuerzas en el desarrollo del mecanismo preventivo. Para poder prevenir los delitos se debe hacer un trabajo muy depurado, muy detallado, que él incluso en algunos momentos de su obra dice, en este momento no podemos desarrollar ese mecanismo, sino que tenemos que ir avanzando para poder conseguir ese mecanismo depurado centrado fundamentalmente en las penas. Pero, como recordaba esta mañana el profesor Ferragioli, ese mecanismo penal, ese evitar la criminalidad a través de la pena, también participaba de lo que él muy bien denominaba como otro principio básico, que es la pena justa. La pena justa y en ese sentido no requería cualquier tipo o no permitía cualquier tipo de pena, sino que esa pena justa era la que daba contenido fundamental a ese modelo o a esa herramienta preventiva. Detrás de ese planteamiento preventivo, detrás de ese mecanismo preventivo, había una teoría explicativa del cambio, por qué la gente iba a cambiar de comportarse de forma delictiva frente a o por la pena. También hemos escuchado como el profesor Matus nos decía que había que diferenciar claramente en esas teorías explicativas el planteamiento de la escuela clásica del derecho penal que fundamenta ese cambio de punitividad en el sujeto libre y racional que, de forma racional, en forma de cálculo de costos y beneficios, desarrolla ese ejercicio de análisis económico y determina si le sale rentable o no delinquir en la medida en que la pena es un costo añadido a ese cálculo. Sin embargo, en Beccaria ese razonamiento no está, desde luego, explícito y yo también comparto que no era el pensamiento implícito. Para Beccaria lo que movía a los hombres eran las pasiones. Él no desarrolla excesivamente ese concepto de pasiones. Él considera que la naturaleza humana tiene un conjunto de elementos que lo llevan al comportamiento delictivo y ese conjunto de elementos que él no entra específicamente a detallar son los que, finalmente, dan como resultado el comportamiento delictivo. Y un elemento de regulación de la conducta humana es el premio y el castigo. Y, por lo tanto, en la teoría explicativa de Beccaria yo creo que hay un matiz de diferenciación en el que no es tanto un ejercicio racional de costo-beneficio, sino una forma de operar de las conductas humanas que están movidas, motivadas por ese premio-castigo. A partir de ahí, sea cual sea la teoría explicativa, yo creo que el programa y el planteamiento de Beccaria, o que se recoge en la obra de Beccaria, que sabemos que no era propio o exclusivo de Beccaria, sino que era propio de las discusiones de su época, marcan un punto de inicio en ese desarrollar mecanismos para la prevención de la criminalidad. Es decir, no dejar el control de la criminalidad simplemente al espectáculo punitivo de las monarquías, sino comenzar a hacer un ejercicio científico, científico no tanto con la metodología de ciencias sociales, sino más propio de la metodología de las ciencias jurídicas, pero un ejercicio científico de desarrollo de ese aparato de leyes claras y sencillas que Beccaria proponía. Para prevenir la criminalidad se requería, por tanto, el desarrollo de ese conjunto de leyes claras y precisas que llevaran a, y justas, que llevaran a ese mecanismo de prevención. Yo creo que desde el inicio la propuesta de Beccaria no fue la que guió o la propuesta recogida en la obra de Beccaria no fue la que guió el desarrollo de lo que conocemos como el derecho penal moderno, ese derecho penal inicial que tiene una fuerza muy importante, alcanza a acoger el dominio de las ciencias penales, todo lo relacionado con el delito y las penas estaba referido casi de forma exclusiva a los científicos del derecho penal, y son ellos los que van a desarrollar ese aparato de leyes que finalmente se plasman en lo que conocemos como los códigos penales y que tienen una hegemonía durante todo el siglo XIX en la consolidación de ese aparato jurídico que debería proporcionar ese mecanismo de prevención que inicialmente se planteaba en la obra de Beccaria. Ese dominio claro de la ciencia penal lleva a que las otras ciencias, como la criminología, pasen a ser ciencias auxiliares y llevan a un desarrollo dogmático muy elaborado, a unas categorías dogmáticas muy refinadas, con unos niveles de abstracción que todos vosotros conocéis, y también lleva al desarrollo de toda una serie de teorías explicativas, de toda una serie de teorías justificativas de la pena. Teorías justificadoras de la pena, de carácter general o de carácter especial, que llegan a refinarse en distinciones como teorías generales positivas, teorías generales negativas, etc. Ese conjunto de normas basados en ese conjunto de fundamentos y principios también desarrolla todo ese cúmulo de principios que sí se extraen en parte de la obra de Beccaria. Los principios que, de alguna forma, estaban incluidos en el pensamiento que recoge Beccaria se trasladan de alguna forma con ciertos matices dentro de ese desarrollo de ese nuevo derecho penal que, repito, lleva o nos lleva en el transcurso del tiempo durante casi un siglo en un desarrollo hegemónico y marcado fundamentalmente por la ciencia penal. Con todo, ese desarrollo de ese aparato jurídico recibe críticas relativamente tempranas. Ya en el mismo siglo XIX comienzan a haber autores que dicen ya, hemos desarrollado los códigos, tenemos los códigos, estamos aplicando los códigos y las penas y los delitos no disminuyen. Esto es un cuadro de un texto de la época en el que se ve la evolución de las tasas de criminalidad y como en la mayoría de los países europeos los delitos seguían aumentando. Por lo tanto, se ponía en cuestión el mecanismo penal como mecanismo preventivo y se ponía también en cuestión el elemento de que la teoría explicativa no funcionaba. Muy posteriormente, en los años 90, para ver lo que nos ocurre en la actualidad, nosotros vemos como el sistema penal, ese modelo de derecho penal garantista derecho penal mínimo garantista se ha ido desdibujando en su evolución y llegamos a las épocas actuales donde desde la criminología se han hecho estudios que muestran que efectivamente el mecanismo penal tal como se ha ido desarrollando, no el mecanismo penal pensado por becaría, sino el mecanismo penal que tenemos y desarrollamos y aplicamos no es o no tiene la eficacia que se dice que tiene. Y se hacen estudios donde se muestra que efectivamente la comparación o el costo para reducir un homicidio en términos de privación de libertad es excesivo. El desdibujarse de ese modelo de derecho penal mínimo y garantista ha ido comportando aumento de las leyes penales, los códigos penales cada vez incorporan más conductas, ha ido aumentando la complejidad de esas propias normas penales, los jueces hoy en día posiblemente en Colombia la realidad sea un poco diferente o quizá no se entienda de forma clara a lo que me estoy refiriendo en este momento de complejidad de tipos penales porque posiblemente la criminalidad de la que se tienen que ocupar los jueces colombianos es una criminalidad muy explícita, muy evidente. Los delitos de homicidio, los secuestros, extorsiones, etc. Pero en los países europeos es más evidente esa mayor complejidad hoy en día de la función judicial en la medida en que los delitos que entran o están entrando ahora en los juzgados son delitos de grandes defraudaciones, delitos de contabilidades complejas, delitos de medio ambiente que hacen que la labor del juez sea muy difícil y dependa casi que fundamentalmente de lo que finalmente un perito, un experto en unas materias diga y él simplemente da el visto bueno de si la contabilidad realmente no se lleva de acuerdo a como se debería haber llevado o estos productos generan determinados impactos porque, tal como nos ha dicho el perito, eso es lo que sucede. Es decir, de esas normas claras y sencillas que nos planteaba Becaría, el derecho penal moderno está muy distante. No es ni claro ni sencillo y en eso creo que los alumnos estarán más de acuerdo conmigo dado que lo tienen que estudiar y tienen que ver sus problemáticas. En cuanto al tema de la prisión, la prisión parece estar muriendo de éxito. A pesar de los embates de los años 60 y 70, las prisiones parecen estar o haber entrado en una carrera de expansión anormal. Anormal en el sentido en que se ha desvinculado de la criminalidad. En muchos países, entre ellos España, esta es una gráfica de la evolución de la criminalidad y la evolución de el índice de prisiones, tradicionalmente y durante mucho tiempo, el índice de encarcelamiento, el índice de sujetos en prisión iba a la par del aumento o la reducción de los delitos. Sin embargo, aquí vemos cómo en el año 2000-2001 en España y esto ocurre, repito, en otros países, en Estados Unidos y en otros países europeos, el índice de encarcelamiento aumenta en la década, la primera década del año 2000 y, sin embargo, las cifras de criminalidad permanecen más o menos constantes. Por lo tanto, hay una clara disociación entre lo que es la criminalidad que debería reportar internos en prisión y lo que son los internos dentro de la prisión. La explicación de esto tiene diferentes elementos, pero ha llevado a plantearse qué nos está pasando, qué está pasando en el sistema penal que ha perdido un poco esos parámetros fundamentales de vinculación entre la criminalidad y las personas en prisión. hay diversos planteamientos, hay diversos estudios que han llevado a plantear que en el nuevo, en este sistema penal actual hay una serie de decisiones judiciales, hay una serie de decisiones legislativas, hay una serie de decisiones policiales, hay una serie de decisiones penitenciarias, es decir, hay una serie de decisiones dentro del sistema de gobierno que comportan o han comportado esta disociación entre lo que es la tasa de encarcelamiento de las tasas de criminalidad. Esa disociación o esas decisiones vienen relacionadas entre otras, por ejemplo, con la gestión de problemas sociales a través del delito. Por lo tanto, el derecho penal no es sólo ya un mecanismo centrado en la prevención de la criminalidad, sino que parece haber adquirido otras funciones diferentes que no estaban dentro de ese programa originario que planteaba becaría. Y comienzan a gestionarse algunos problemas sociales a través del delito. En España, un ejemplo muy claro de ese fenómeno es el de la inmigración. Yo no me voy a extender mucho en ese aspecto, pero la inmigración en España tiene o encuentra un reflejo claro en este fenómeno, dado que en este aumento de índice de encarcelamiento España al comienzo del año 2000 tenía una población cercana al 2% de inmigrantes en el año 2010 tenía una población cercana al 12% de inmigrantes. Por lo tanto, hay un aumento marcado de inmigración correlativo con la línea de incremento de prisiones que es una tasa que se ha duplicado en esos últimos 10 años. Existen también cuestiones de actitudes punitivas a las que nos hizo referencia el ponente anterior, donde las personas, las actitudes de las personas también tienen influencia dentro del sistema penal. En ese nuevo panorama llegamos al momento de la crisis, en la crisis económica, las teorías criminológicas lo que nos auguraban era que si no había crecido la criminalidad hasta ese momento, entonces veríamos cómo efectivamente aumentaría la criminalidad y sin embargo la criminalidad no ha aumentado, sino que la tendencia en muchos países es a disminuir. Y de nuevo surge la pregunta ¿qué está pasando? ¿A partir de la crisis el mecanismo penal del que nos hablaba Becaría empieza a funcionar? ¿O hay otras fuerzas, otros mecanismos, otros elementos que hacen que el sistema aumente o disminuya con independencia del ejercicio punitivo? Hay unos autores, Cabadino y Dignan, escriben una obra, un estudio en el que muestran cómo hay una correlación entre el desarrollo del Estado social y el menor índice de encarcelamiento. Y por lo tanto encontramos algo que Becaría trataba de forma tangencial y que el profesor Ferragioli se refería de cómo la verdadera prevención, la prevención más auténtica pero más difícil viene de la mano no tanto del instrumento punitivo sino de las políticas sociales. Esa crítica temprana del planteamiento del derecho penal, ese mecanismo punitivo del Estado lleva a buscar otras alternativas, a buscar esas otras alternativas de la prevención y llevan a criticar el costo de la prisión. Las prisiones hoy en día son instituciones en la mayoría de los países insostenibles por el costo económico que implica. Y eso también explica por qué a pesar de que estemos en crisis o es una de las de los hipótesis de por qué la crisis no ha comportado ese aumento de la criminalidad sino en todo caso una disminución de la acción del sistema penal. En esa tesitura vemos que en esa crítica temprana a la obra o al planteamiento del sistema penal como mecanismo de prevención el positivismo los orígenes de la criminología la obra de Ferri también hace énfasis en que el elemento fundamental es la prevención pero si miramos este mismo párrafo y resaltamos otros elementos vemos que la preocupación fundamental de la obra de Ferri o en este planteamiento en esta crítica que hace Ferri el énfasis lo pone en los sustitutivos penales que ellos proponen y sobre todo en intentar evitar que el referente del mecanismo penal constituya el elemento casi exclusivo en el que se piensa a la hora de la prevención es decir para Ferri o en este en este párrafo de Ferri vemos como el pensamiento penal el pensar que la prevención del delito sólo está ligada a el ejercicio penal era ya una realidad consolidada en ese momento en el ámbito académico y en el ámbito científico y por lo tanto ellos entre las propuestas que hacían era intentar destruir ese monopolio punitivo que se había constituido a través del sistema penal este desarrollo da lugar a toda una serie de teorías unas teorías que son teorías o que se consolidan finalmente como teorías individuales de la pena y teorías sociales de la pena teorías que intentan dar esa teoría explicativa del cambio intentan explicar por qué las personas delinquen y plantean que es esencial y fundamental comenzar a estudiar y a desarrollar realmente por qué delinquen las personas para poder desarrollar esos otros mecanismos que permitan intervenir para lograr el objetivo común muy sintéticamente me imagino que todos vosotros ya tenéis una idea más o menos clara del desarrollo de las teorías criminológicas las teorías individuales centran la explicación de la criminalidad en el individuo el individuo tiene determinados factores que lo llevan a delinquir y comienza el estudio de todos esos factores que van del orden biológico al orden psicológico incluso factores sociales que afectan al individuo y luego las teorías sociales que centran la atención en la sociedad y son la forma como se organizan las sociedades y las estructuras de la sociedad las que llevan o explican la criminalidad las características que ha tomado el derecho penal a día de hoy y las que en su momento adquirieron y el abandono de ese planteamiento de becaría yo creo que no respondió a un elemento de discusión o de diálogo en el que hubiese ganado una determinada teoría yusnaturalista del momento sino que se debía como lo dicen autores como como lo han constatado autores como Rutsch y Geikirheimer o el propio Foucault que citaba el profesor Matus a las estructuras sociales que se estaban desarrollando en ese momento y por lo tanto la estructura social que se estaba desarrollando en esos momentos marca por un lado la criminalidad que se tendrá y los mecanismos para prevenir o para gestionar esa criminalidad que se había desarrollado esa evolución incipiente de la criminología y el transcurso del planteamiento de la criminología lleva a una revisión de lo que es el planteamiento propio de la prevención que es prevenir como se previene y a una rediscusión también de lo que es el delito el delito deja de ser aquello que hace mal a la sociedad para ser visto en su contexto histórico en su contexto político y en su contexto económico es decir el delito es una entidad que está en una sociedad que tiene unos determinados unas determinadas reglas de juego unas determinadas estructuras y que esas estructuras van a marcar o van a influir en lo que finalmente entendamos y definamos como delitos o no y por lo tanto se diluye un poco en el trabajo criminológico esa idea de que el delito es aquello que causa mal a la sociedad a partir de ahí la criminología desarrolla todo un trabajo sobre la prevención pero yo me enfocaré fundamentalmente en la prevención por fuera del derecho penal hay autores dentro de la criminología que definen precisamente la prevención como el espacio ajeno al derecho penal todos aquellos mecanismos que no tienen que ver con el derecho penal y otros autores que intentan estratificar o graduar esas formas de prevención en concreto Valer nos habla de cuatro pilares del control de la criminalidad nos habla del nivel policial judicial penitenciario y después como un cuarto nivel ajeno al sistema penal el nivel de la prevención yo voy a centrarme un poco en cuáles han sido los desarrollos o voy a intentar sintetizar muy rápido cuáles han sido los desarrollos de esta última parte de la prevención clasificada fundamentalmente en prevención a partir del desarrollo prevención situacional y prevención comunitaria que son el lenguaje y son las cuestiones que hoy en día en el ámbito de la prevención se están planteando ya no sé dónde me fui uno podría decir que la prevención policial la prevención judicial y la prevención penal forman parte de la prevención penal y que por lo tanto el espacio único de la prevención fuera del sistema penal es la prevención que aparece aquí de la que hablan estos autores sin embargo hoy en día en el ámbito policial por ejemplo hay desarrollos de modelos alternativos de esa policía de la que nos hablaba Becaría y a la que hacía referencia a Becaría como parte del sistema de prevención yo no voy a extenderme en eso y voy a centrarme un poco en esos desarrollos actuales de la prevención un intento de clasificación del desarrollo de la prevención de la prevención repito no penal que quede claro ha sido adoptado directamente de las ciencias de la salud y se ha hablado de prevención primaria prevención secundaria prevención terciaria con la finalidad de separar de ese objetivo de prevención aquella que va dirigida a toda la comunidad la prevención que va dirigida que sería la prevención primaria la prevención que va dirigida a aquellos sujetos que están en riesgo en este caso de delinquir en el caso de ámbito de salud de tener alguna enfermedad y prevención terciaria que son aquellos sujetos que en nuestro caso ya han delinquido y entraríamos entonces en el espacio propio de la prevención penal no es de forma exclusiva porque dentro del ámbito de la prevención penal dentro del ámbito de aquellos sujetos que ya han delinquido también hablamos de mecanismos alternativos a la prisión o mecanismos alternativos a determinadas penas el desarrollo fundamental de la primera de esas prevenciones es o está orientada a la prevención secundaria dentro de la literatura criminológica se pueden ver hoy en día muchos textos hay una larga tradición que intenta estudiar los factores de criminalidad que intenta determinar cuáles son esos factores de riesgo antes se hablaba de causas de la criminalidad ahora se habla de factores de riesgo de la criminalidad o se baja en muchos casos la exigencia determinista y se busca establecer como decía el profesor Matus a través de trabajos empíricos cuáles son esos factores que tienen una correlación con la criminalidad esos factores hay una lista si uno mira diferentes textos hay una lista amplia de factores que van desde factores individuales familiares la escuela contextos sociales etcétera que tienen factores biológicos como la edad los jóvenes hombres delinquen más que las mujeres los jóvenes el sexo los jóvenes o los hombres delinquen más que las mujeres la edad los jóvenes delinquen más que los adultos o otros factores diferentes en algunos casos más polémicos como la inteligencia etcétera la idea básica de intervención en estos planteamientos es la intervención temprana una vez se detectan estos colectivos que están en riesgo de criminalidad entonces se deben desarrollar programas que actúen lo antes posible frente a esos riesgos becaría en la medida en que él no especificó cuáles eran esas pasiones que llevaban a la criminalidad no nos habló de los diferentes factores de riesgo no hizo referencia a cuáles podían ser o cuáles eran esas pasiones o esos elementos sino que eran consustanciales con el sujeto por lo tanto todo este desarrollo de la criminología digamos está ajeno a la obra de becaría en cuanto a el contexto concreto de cuál es el mecanismo adecuado para la prevención y cuál es la teoría explicativa que nos permite el cambio en esta la intención hoy en día hay un gran auge de programas que se desarrollan en diferentes ámbitos en diferentes países que intentan por un lado estudiar poblaciones concretas para determinar o incluso test específicos instrumentos específicos que se pasan para la evaluación de riesgo de criminalidad de riesgo de criminalidad en determinados ámbitos específicos como puede ser la criminalidad violenta y generan o han generado toda una serie de programas de intervención hay un texto relativamente reciente que es un handbook un manual de prevención que recoge toda una serie de proyectos que se consideran proyectos que han tenido un cierto éxito dentro de la o dentro de este enfoque específico de prevención este planteamiento también ha tenido críticas una de las críticas fundamentales es la crítica de la precisión de los factores de riesgo podemos realmente establecer cuáles son esos factores de riesgo o en los estudios de esos factores de riesgo tenemos un margen muy importante de falsos positivos que van más allá de lo que nos decía el profesor Matus de lo que es el conocimiento científico como tal el conocimiento científico es falible es decir hoy en día no sabemos nada absolutamente cierto todo es relativo y ya Einstein nos lo decía con las ciencias naturales evidentemente con las ciencias sociales que el instrumento es aún más débil entonces el margen es mayor pero no sólo el margen de incertidumbre sino la constatación en los estudios de que en un momento determinado hablamos de que alguien tiene las características totalmente determinadas de la psicopatía y resulta que no es ni psicópata ni nunca ha hecho nada ni tal y por otro lado tiene otra serie de críticas que van desde problemas propios de la puesta en marcha de los programas a problemas de carácter moral problemas de índole de cómo clasificar como etiquetar a un determinado colectivo y en este caso de jóvenes como jóvenes en riesgo potencial de delincuencia y entonces entrar allí a intervenir eso ha generado toda una serie de discusiones que evidentemente rompen elementos fundamentales de la concepción de ese ejercicio punitivo o de ese ejercicio de intentar evitar la criminalidad traspasando los límites de tratar a determinados sujetos con unas características que efectivamente no les beneficia y les comporta determinadas consecuencias en el ámbito social hoy en día se ha desarrollado un segundo modelo de prevención que es conocido como prevención situacional ese modelo de prevención situacional hay una pequeña referencia en la obra de becaría becaría cuando nos habla de iluminar las calles cuando nos habla de poner vigilantes en las calles ya se está anticipando a lo que este planteamiento va a desarrollar años después sin embargo becaría lo considera como una actividad digamos propia de la policía ya lo decía esto es propio del ejercicio de vigilancia como una acción natural no como un mecanismo específico a desarrollar con unos elementos determinados sin embargo esta prevención situacional se nutre de esos postulados o de esas teorías explicativas básicas de las que nos hablaba el profesor Matus de la escuela clásica del derecho penal ese sujeto racional libre que evalúa costos y beneficios mira las oportunidades y cuando ve un objeto que le interesa él ya tiene la motivación y ellos no nos explican porque tiene la motivación a delinquir y no hay vigilancia entonces se da la oportunidad y se toma la decisión de delinquir y para ellos entonces lo importante es anular esa toma de decisión del delito a través de introducir obstáculos para que se produzca esa decisión y por lo tanto afectar lo que es las oportunidades del delito yo voy a pasar relativamente rápido porque tampoco me queda mucho tiempo en este punto es importante el punto porque este punto muestra que cuando hablamos de criminología hay toda una casi que necesidad de precisión conceptual porque dado que fue relegada durante muchos años a ciencia auxiliar del derecho penal la identidad de la criminología es una identidad difícil costosa nosotros hemos montado un estudio en Gerona y tenemos que estar constantemente convenciendo a la gente de que es la criminología y para que sirve la criminología aquí en Colombia yo lo que he detectado es que la criminología se identifica como ocurre en casi todas partes o en muchas partes con la criminalística dado su origen o con la política criminal y en la identificación con la política criminal se identifica con la criminología crítica y es importante diferenciar la criminología como ciencia también tiene planteamientos de derechas hay personas de derechas que hacen ciencia criminológica y que hacen planteamientos que son considerados de derechas y aquí en este planteamiento hay parte de eso hay determinados autores que han desarrollado todo un modelo de prevención una nueva herramienta de prevención que depende como se mire depende como se introduzca depende como se implante es o responde a un ejercicio de mantener el estatus quo de mantener las cosas tal como están de mantener los privilegios y por lo tanto es la que a la que Garland se refiere como criminología administrativa es una es un planteamiento de prevención bastante funcional con la administración porque en principio produce unos resultados a corto plazo relativamente rápidos y eso satisface al gobernante de turno el alcalde que va a estar cuatro años o que termina su periodo lo que necesita es que en la calle X yo pensaba que tenía quince minutos pero veo que tengo cinco entonces voy muy rápido que esto hace que ellos adopten una serie de planteamientos que son o tienen una aplicación muy mecánica voy a ir un poco rápido para que veáis cuáles son los mecanismos que ellos trabajan los mecanismos que ellos trabajan intentan recuperar recapitularlos en unas técnicas que las han agrupado en cuatro apartados que son aumentar los riesgos o disminuir las ventajas y a partir de ahí ellos es cada uno de estos cuatro elementos los dividen cuatro más y por lo tanto casi que el policía de turno hace el análisis de la situación y va poniendo cruces en una parrilla diciendo aquí lo que se necesita es iluminación aquí lo que se necesita es que pase de mal la policía etcétera de todos modos también la criminología ha mostrado que en algunos casos la lógica o el pensamiento lógico en estos modelos no siempre funciona en un en un experimento que se hizo en en Estados Unidos para ver si el aumento de patrullas disminuía la sensación de inseguridad ya no la tasa de inseguridad y ahora iremos por qué eh vieron como en ese en esa ciudad eh las el 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 sentimiento de inseguridad en la zona en que aumentaron las patrullas aumentó a diferencia de lo que en principio pensaríamos y aumentó porque la gente al ver que había más patrullas pensaron que pasaba algo y por lo tanto no siempre la lógica es racional frente a lo que queremos o a lo que nos proponemos repito este planteamiento es importante tenerlo en cuenta en la medida en que hoy en día es una de las grandes herramientas que se está aplicando y se está generalizando en muchos ámbitos de intervención es un planteamiento que depende como se mire lleva simplemente a un funcionamiento de evitar determinados ámbitos que luego veremos que mezclados con determinados factores lleva a problemas claros entre sus críticas hay toda una serie de críticas entre ellos el desplazamiento si yo pongo policías a vigilar una determinada calle la criminalidad se desplazará a otra y entonces tengo que ir a la otra calle a poner más policías etcétera o problemas de carácter ya más éticos y morales como son la afección que todas esas medidas que se hacen de cara al público afectan al resto de los ciudadanos que en principio no están ni en los colectivos de riesgo ni en los colectivos de criminalidad yo voy a centrarme muy rápido porque me deben quedar dos minutos según esto a intentar explicarlo un aspecto la tercera el tercer ámbito de desarrollo es la prevención comunitaria de la prevención comunitaria se está escribiendo mucho hoy se habla mucho hoy y se habla de forma contradictoria hay determinadas acusaciones a que estamos criminalizando desde una determinada perspectiva la política social y hay perspectivas de estamos realmente realizando trabajo preventivo con otros mecanismos intentaré muy gráfico hay un autor que nos habla de tres fases que ha tenido el desarrollo de ese planteamiento de la prevención comunitaria una primera frase que era la ciudad naciente que es la escuela de Chicago donde la prevención se basa en el desarrollo de las comunidades de los barrios la forma como se organice una determinada sociedad o la forma de desorganización social genera criminalidad y a partir de ese planteamiento entonces aparecen dos fases añadidas en los años 70 el de la ciudad asustada donde aparece todo el discurso de la seguridad donde se introduce en ese planteamiento todo el discurso y del planteamiento de la prevención de la criminalidad el de la seguridad y ese planteamiento tiene a su vez todo el desarrollo de la prevención situacional como elemento o adopta como elemento fundamental de lucha la prevención situacional de forma pura de forma aislada lo que interesa no es tanto saber porque la gente delinque ya lo sabemos lo que nos interesa es evitar que delincan y la forma de evitarlo es quitarle las oportunidades y finalmente en los años 90 la ciudad desintegrada donde surge todo el planteamiento de la inseguridad y ese planteamiento de la inseguridad da lugar al desarrollo de toda una corriente que se conoce como el planteamiento de la tolerancia cero a raíz de un planteamiento de una teoría criminológica de las ventanas rotas donde se plantea que tolerar la inseguridad es tolerar la criminalidad Becaria ya advertía que no podíamos prohibir todo lo que no nos gustase Becaria tiene una frase en la que nos dice si prohibimos todo lo que nos lo que no nos gusta entonces finalmente acabaremos con las libertades de los individuos como decía el profesor Ferragioni Becaria lo que nos decía es hay que limitar él la intervención la prohibición los ciudadanos ceden solo una parte de sus libertades y esa parte de sus libertades y Becaria lo dice explícitamente es la de no hacer daño a otro el resto son libertades que le pertenecen eh a mi modo de Berit la parte importante que yo quería resaltar en en esta nueva o en esta última en este último mecanismo de intervención de prevención son reconducir todos esos discursos identificar la prevención comunitaria con un discurso concreto en el que son las estructuras sociales las que determinan la criminalidad y por lo tanto si son las estructuras sociales las que determinan la criminalidad el trabajo preventivo fundamental que Becaria lo resumía en la educación pero que va más allá de la educación pero parte de la educación es el trabajo en las estructuras sociales el trabajo de prevención social que viene de la mano con las claves de participación los ciudadanos tienen que ser partícipes de la resolución de sus problemas empoderamiento nosotros hemos desarrollado un modelo social centrado en que es el Estado quien resuelve los problemas fundamentales que es el que está encargado de garantizarnos todos los elementos fundamentales y hoy en día con la crisis lo que vemos es que el Estado moderno es incapaz de garantizar las pensiones es incapaz de garantizar el trabajo es incapaz de garantizar por lo tanto claro que es un modelo político y ético es un modelo basado en la igualdad que yo la llamaría en la equidad y por lo tanto participación empoderamiento equidad son elementos claves en la construcción de esa nueva herramienta de prevención y que a mi modo de ver encajarían con los principios últimos de la obra de becaría y muchas gracias por todo porque se me acabó el tiempo aplausos 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 aplausos